Aquí seguimos en el Caliló Tennis Ranch, estamos con Gaspar y la familia. Toda la familia. Amigos, pasándola genial acá en Caliló. ¿La están pasando lindo? Sí, increíble, la organización perfecta. ¿Todo bien por ahora chicos? Excelente. ¿Están en el hotel? Estamos en el hotel nosotros, impecables. ¿Todo bien? Todo el 10, están pidiendo a las chicas que están jugando si podemos bajar. Vamos a bajar un poquito la bófala con las chicas. La verdad que el 10 está para volver el año que viene, cuando nos dicen un video. Así que bueno, saludos para todos y sigan adelante. Gracias chicos, saludos.